Amigos, bienvenidos. Los familiares de Oscar Villasís y Katy Velasco anuncian que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar su caso porque consideran estar en indefensión. Esta mañana estuvieron en la Fiscalía a la espera de la comparecencia del exministro del Interior, César Navas. Además, informaron que entrarán a peritaje cuatro videos de la pareja que fue secuestrada en la frontera norte y asesinada por sus captores. Patricio Díaz con el reporte. César Navas, exministro del Interior, no acudió a la Fiscalía a rendir su versión. Quienes sí estuvieron allí son los familiares de Oscar y Katy, que fueron asesinados por la narcoguerrilla liderada por alias Huacho. Es que dicen que en todo el proceso el Estado los dejó en indefensión y por eso acudirán a instancias internacionales como la CIDH. A fin de que se establezca si el Estado ecuatoriano tuvo o no la situación de responsabilidad con respecto a los familiares. Como no tenemos hoy ningún tipo de respuesta por parte del Estado, primero, con respecto a la desclasificación, nos sentimos en la indefensión, no hay seguridad jurídica. Y PAN informó además que junto al video de Oscar y Katy enviado por sus captores, existen otros tres que confirmarían que ellos estuvieron en San Lorenzo. Se va a hacer la experticia, esperamos esta semana saber cuáles son los videos que existen, videos públicos y videos privados de cámaras privadas para poder saber en qué momento y en qué estado ellos se encontraban allí en San Lorenzo. Buscan determinar si la pareja fue realmente secuestrada en Colombia, como dicen las autoridades, o en Ecuador, como podrían demostrar los videos. Si consta en lo que es en el hotel como cadena de custodia y algo más que hemos también solicitado, son la situación en donde están las pertenencias personales de Katy y Oscar. Deberán ellos realizar también todo lo que son sus elementos de descargo, probando de que efectivamente fue en Puerto Rico, Colombia. Pero no es todo. La hermana de Katy asegura que sí hubo comunicación de Ecuador con los secuestradores, lo que indicaría dice que había negociación, aunque las autoridades dijeron que no. Que si simplemente ellos querían un canje, que era que le suelten al sobrino y él soltaba a la pareja. Algo que nunca pasó porque siempre dijeron que no, que nunca ni siquiera había ningún chac, ninguna señal de vida ni nada. Se dará nueva fecha y hora para la comparecencia del ex ministro. Mientras para este miércoles están convocados los actuales ministros del Interior, Mauro Toscanini y de Defensa Osvaldo Garrín. Desde el extranjero se esperan los testimonios de la ex canciller María Fernández Pinoza y del ex ministro Patricio Zambrano.